...buscar una opción del equipo de los Tevacas. Ahí viene Eskamani Lee, anota. ...nada. No alcanza a recuperar esa pelota Amner, va con el rebote, Fowley, A.C.O.K.E.R. y Crastán. No le salió la jugada y la pierden, viene Kamani Morris, quien va con el doble y le sale. ...triples consecutivos por parte de Pelícaros, que toma ventaja, Profesor Romero, aquí viene la respuesta, te cedo la palabra enseguida. ¡Ah, dentro! Y lo hizo. Se me vino a la cabeza una pequeña duda que le quería hacer y probablemente muchos de los aficionados de Cholleros tengan ganas de hacérsela. Se sabe otra este chico, creo que casi todos sus puntos han sido desde lo más lejos. Bien, Alberto Castro, aprovecha la altura. Bueno, Sergio, es que perdonamos segundas oportunidades. El día de ayer tuvimos alrededor de 16 rebotes ofensivos. ...para poder disminuir esa diferencia de seis puntos cuando quedan dos minutos con 28 segundos. Aquí se va metiendo, se va colando, con permiso, prestigio, dijo Remiquio. ¡Adentro, papá! Y volvemos, estamos al aire de nuevo. ...y ahora vendrá de Uglas la oportunidad con Albizu, con Morachis. ¡Es bueno el tiro por parte de Lee, Kamani Lee! ¡Anótale dos puntos más a Kamani Lee para la ventaja de... ¿Qué va a hacer? ¡Se mete hasta la cocina! ¡Ah, qué buena bolita! Y va a aventarse ahí Amner, creo que por ahí. Lástima, pero viene Daniel Valle, quien no la va a desaprovechar. Y concreta...